De los cuatro casos de intento de linchamiento que se registraron ayer en diferentes puntos de la capital poblana, en tres se logró rescatar a los implicados. Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Jesús Morales Rodríguez. El encargado de la seguridad en el estado hizo un llamado a los ciudadanos a no tomar justicia por propia mano y pidió un voto de confianza para el actuar de la policía. Y la vía de linchamiento no es la vía correcta, entonces le pedimos a la ciudadanía que no se deje manipular por esos movimientos de las redes sociales. Recordemos que ya hubo un movimiento en redes sociales hace algunos meses cuando hablaban de los saqueos y la gente se dejó llevar, la gente entró en crisis, la gente comenzó a tener mucho miedo y cuando se hacían los recorridos no se encontraban tantos saqueos como se estaban manejando en redes sociales. Lo mismo está pasando acá, le pedimos a la población que no se deje llevar por estos llamados que hacen en redes sociales porque quien está atrás de todo esto lo que busca es desestabilizar y fomentar un ambiente negativo en la población. Que nos den la confianza a las autoridades para poder trabajar en favor de la población.